Conoce estas increíbles ofertas que te está ofreciendo la tienda de Chedraui En lo que son esta variedad de productos Aprovecha estas grandes ofertas Yo tengo la tienda de Chedraui, lo que es este horno de microondas Así es de la marca Elgin Con este increíble descuento pasa de costar de $3,865 pesos A tan solo $2,895 pesos Esto se traduce a un increíble descuento de lo que son $970 pesos También si lo prefieres llévate lo que es esta cafetera Oster Así es, con una capacidad de 12 tazas en color negro Está en este increíble precio Solamente te está costando $525 pesos Si de las personas que les gusta tomar un delicioso café Esta puede ser una muy buena opción para ti Y no solamente eso, también llévate lo que es este extractor Así es este pequeño exprimidor de jugo de naranja Que pasa de costar de $395 pesos a tan solo $295 pesos Esto se traduce a un excelente ahorro de lo que son $100 pesos También llévate lo que es esta freidora en este increíble precio Pasa a costarte solamente $2,995 pesos Esto se traduce a un excelente ahorro Es una freidora de la marca Tefal Y está en este increíble precio Con esta capacidad de 4.2 litros Si lo prefieres llévate lo que es esta otra cafetera Así es que pasa de costarte de $745 pesos A tan solo $495 pesos Esto se traduce a un excelente ahorro de lo que son $250 pesos O llévate esta otra freidora de aire de la marca Oster Así es en este increíble precio Solamente te está costando $1,595 pesos O llévate esta otra freidora de la marca Oster En este increíble precio pasa de costarte de $3,295 pesos A tan solo $1,490 pesos Perfecto para que cocines deliciosos platillos Sin la necesidad de usar gas Sin la necesidad de usar aceite Estas son una de las increíbles liquidaciones y ofertas Que te está ofreciendo la tienda de Chia Daraoui En lo que son esta variedad de productos Dimex lo que opinas ¿Consideras que son precios accesibles? ¿Consideras que no? Recuerda que la última palabra la tienes tú ¿Ya ves Vivi? Esas sí son ofertas